La sostenibilidad no se entiende sin la digitalización. Necesitamos datos, necesitamos datos reales que sean del momento. Necesitamos trabajar con datos del día, del mes actualizados para poder actuar en los sectores que tengan que ser sostenibles y de la mejor manera y más sostenible posible. Por lo tanto, son dos piezas de un mismo puzzle que encajan perfectamente y que necesitamos para poder actuar de manera sostenible y no trazar planes que sean teóricos, sino que sean prácticos. Por lo tanto, digitalizarnos es obtener datos reales y por lo tanto, a partir de aquí, actuar para mejorar el camino a la sostenibilidad total. Los jóvenes tienen que apostar por este mundo en el que se les valora y necesitamos su creatividad para que realmente la logística funcione. Por lo tanto, en el momento en que digamos la logística es creativa y es empoderadora de todo lo que ocurre en el mundo, los jóvenes vienen y están viniendo. O sea, yo pienso que confío que sí, que están viniendo. Este año, yo pienso que es un año muy importante en el sentido de todo lo que ocurre está aquí en el mundo del transporte y la logística y por lo tanto, tienes que estar aquí para saber en qué puntos tienes que moverte, tienes que actualizarte y por lo tanto, cuáles son los puntos de investigación. Esto es sólo el principio y aquí tienes un poco de matiz y de probar cosas para llegar al final cuando en función de tus intereses.